¡PALADIS! ¿Usted? Y bueno, yo le tuve que decir que sí Vamos al aserradero En un asedio ¡Ay! Y yo voy con el rachet, Pip ¿Y usted con quién va? ¡Con Madre! No me acuerdo ni los movimientos Y el niñato, ¿a dónde está? Arrancó con el caballito Y con el caballito valiente Va con todo el bombástico allá a buscar al niñato ¿Dónde está el niñato? Que no te veo ¡Ah! El de verde está el niñato, lo sigo el niñato, el niñato, el niñato, el niñato, el niñato ¡Y el niñato se me escape! Se me escapa el niñato y va al bombástico ¡Uh! ¡Rascan los rayos! Tira Tira, tira bombástico Vamos bombástico, vamos bombástico, vamos bombástico ¡Vamos bombástico que lo matan! ¡No! ¿Qué es el que tiene que me tira el tiro? El robocito ¿Ese robote? Y yo voy a matar a Yalín ¡Tirale! ¡Good night! ¡Ahí! ¡Asesiné! ¡Asesiné a uno, me parece! ¡Sí! ¡Y yo maté al robocito! ¡Uy! ¡Vienes atrás! ¡Ah! ¡Pero no me decís nada vos, niñato! ¡Y yo qué sabía! ¡Ah! ¡Pero mirá cómo me mató! ¡A traición! ¡Por la espalda! Acá yo tengo el paraíso secreto ¡Ya fui! ¡La gran partida del niñeto y el bombástico! ¿A dónde está este muñeco? Está escondido ¡No! ¿Escuchaste, Gunnay? Sí, escuché, escuché, Gunnay ¿Quién lo puso? ¡Yo! ¡Vamos que matá al robocito! ¡Vamos y casi mató a la otra! ¡Ay! ¡Se fue por un pasadizo secreto esto! ¡Hay mucha música, niñato! ¡Sí! La próxima ponemos loca Esta es la dupla más loca La de los vídeos bombásticos La Play 4 ¡Va! ¡Va! ¡Mirá cómo salta el mío! ¡Salta, salta, salta! Pequeño bombastic Y acá me apareció esta piba De la que nos mató a los dos ¡Que me mató! ¡Ah! ¡Me mató a mí! ¿También? Me hizo pelota Mirá, mirá cómo me... Le estaba dando el... ¡Uh! ¡El rachercito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pibe, vamos, pibe, vamos, pibe, vamos, pibe! Hay uno arriba, me parece Sí, acá viene la piba, ahí está con él ¡Ya! ¡No sé por dónde irme! ¡Ya! ¡Venga, ya! ¡Vame, bombástico! ¿No me puede salvar usted, bombástico? Y no sé dónde está usted ¡Ah! ¡Está arriba, arriba están todos! ¡Arriba, están todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, paraíso! ¡Arriba, arriba, paraíso, arriba! La mataron ¡Ay! ¿Quién me mató? ¡Vivo muerto! ¡Ah! ¡El indio Kuchimachi! ¡Ay! ¡Me tenía ahí! Acá está el Yalín, acá Acá lo tengo yo ¡Que lo mato! ¡Lo mato por boludo! ¿Pero a cuánto mataste vos? ¡Vos me maté vos! ¡Dos! Vos matás un montón y yo ninguno ¿Cómo es el tema? Y bueno, hay que estar entrenando ¡Ah! Yo no entreno nunca, tenés razón Vamos, vamos que mataron al robotcito ¡Ay! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡No! 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 ¡Morí! De pedo Me mató a mí porque si no Cuando se me actualice el GUNAI Ahí lo voy a poner Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Cuida atrás Tómate ¿Dónde está el GUNAI? Acá atrás tuyo Mata al Rachercito O mejor no, mejor no Mejor no porque son dos contra uno ¡Son dos contra uno! Pero me hacen bolsa El muñeco ese, Yalín Otra vez Está arriba, escondido Siempre va a estar Venga conmigo, bombástico Venga, dupla Venga por acá Ahí lo sigo Bombastiquito ¡Ah! Vos te vas por ahí Por el escondite secreto Sí, así es mejor Como siempre digo Siempre es mejor el paraíso Pero hay que irnos para atrás A veces Claro, pero acá le voy a agarrar a este Y acá yo me voy a agarrar a uno Que está por acá ¡Uh! ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¡Otra vez Yalín! Siempre está arriba ¡Otra vez! ¡Ah! Me estaba tirando él ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Mombástico! ¡Me mató al Racher! Ya lo mataron a Yalín Si sabías ¡Ah! Por eso ¡Uy! No llegamos más Pero ahora tenemos tiempo extra ¡Tiempo extra! ¡No! No logramos empujar ¡No ponen over time! Tomá, te voy a matar a vos, niña Chin ¿A dónde estás? A ver si podés ¡Acá! Objetivo ¡Uh! Me transformaron en pollito Mirá el bombástico Viene como un pollo ¡No! No por acá Chiquita por acá Chiquita por acá Chiquita por acá ¡Ay! Ya sabía que iba a estar ¡No! Salí, salí rápido, rapidito ¡Uy! No va muy bien nada ¡Ay! Mátenlo al robotsito Que lo tenía ahí ¡Para que acá viene el Rachercito! ¡Para! Casi mato al Racher ¡Ah, Woy! ¡Vamos a los robotsitos contra robotsitos! ¡Casi lo mato! Dale, que estamos matando a todos ¡Y yo maté al Rachercito! ¡Uh! Para que lo estoy mareando a todos los marines Dale, 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 que lo ganamos Dale, 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 dale Dale, niña Chin, dale, niña Chin ¡Veinticuatro! o para que te robo no 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 vamos que lo ganamos arriba 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 no de este segundo piso ya arriba ya arriba lo viste vamos lo maté lo maté si lo capturamos si no estuviéramos jugando con boludos como estos como estos tres no voy así estos cuatro porque puedo hablar de mi ah y yo no vos no para 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 retirada 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 lo maté me quedé recampeando acá arriba retirada retirada de vuelta me estoy perdiendo una retirada buena ay que me puede ayudar con este ay me van a matar me van a matar retirada retirada rápida estoy cambiando como los mejores yo se van a dar cuenta y me van a recontra matar vamos que tenemos el objetivo vamos que lo tenemos vamos que lo tenemos ay para para vamos a ir vamos a ir con el roboxito este ¿quién lo mató? no 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 ay retirada rápida hice si no me retiraron ahí me iban ah bueno a ver para ay para que Yolene se hizo en uno mira me mataron a Yolene que de acá arriba yo estoy acá arriba y no se dan cuenta que estoy si ya me di cuenta yo yo ya me di cuenta que está cambiando ay ya te vi yo yo ya te vi ay ya se dieron cuenta que estoy acá yo si me di cuenta el único yo voy a subir ah no 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 por el paraíso secreto no acá estoy yo arriba de todo ahora me bajé para matar ay no me mata me mata me mata cúbrame 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 necesito necesito ahí está la mina está está por está por morir bueno diga decime dónde está que ya o mejor no mejor no porque ya me mató decime dónde están los demás ya quedé todo allá arriba cómo me quedé en esta partida acá arriba ahí está este está muriendo ya murió cómo estamos hoy bien racha tenés ya ya estoy acá arriba con vos para allá arriba está el rayecito vos no más llegas pal va pará que me lluvame lluvame pal lluvame pal lluvame pal no te veo bueno pero tenés que bajar y después subir para allá porque si no me vienen me vino la mina me vino el rayecito ahí ahí es para ahí para regenerar la vida quedate regenerando la vida así no te maten ya tengo activado el de un cuando vos me digas lo presiono al triángulo ya estoy con el rayecito acá arriba yo le estoy dando yo le estoy dando el rayecito acá no le ve más no le ve más yo estoy acá ¿dónde está? ahí está lo noqueaste ah bien la francesita o sea vamos que tenemos que ganar el que llena primero el paraíso secreto gana ¿a dónde? al paraíso secreto y ya llegué yo arriba ah este es el paraíso secreto sí yo estoy arriba del todo yo te rico ahora ahora ay ay no me dejás salir el raboncito la próxima y ¿por qué no me indicamos que soy mejor? ya de que ya reviví que no te maten ponete ahí para regenerar la vida ya la regeneré ¿cómo estoy campeando de acá? bueno ahora indicame pará pará que me están tirando con de todo me están tirando con de todo yo voy al segundo piso de arriba sí en el segundo piso hay una mina sí ya la maté ya la maté a la mina y allá viste el robo al pip me están tirando con toda la munición pará pará que voy a subir al segundo piso voy a que acá un cachito bien 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 pará que Yalín se hizo mato a Yalín mato a Yalín ayúdame ayúdame con la mina esta es la la táctica de la victoria matá al rachel voy a hacer una retirada para el segundo piso ay me caí ay pará que Yalín mato a Yalín ah lo mataste vos mato al robo lo matá al robo hoy estoy con todo doble racha vamos vamos ganamos niña chín en los videos bombásticos los campeones mundiales de todo el universo no mejor de la partida primera dama yo pensaba que ibas a ser vos niña chín si mirá la doble racha que hice yo matá el robo si te llevo encima ah y porque te mató a vos y me mató a mi nada nada fuimos ni mejor flanco ni mejor apoyo ni mejor primera línea mejor daño nada ah pero mirá yo donde estoy la racha de 21 tuve capturas de objetivos 62 yo estoy tercero bueno niñeto nos vamos gran video en los bombásticos aquí estuvo la dupla más loca del mundo el agradecimiento total al niñeto marcio 8887 porque estuvo jugando al paladins en un juegazo extraordinario y como siempre como le decimos niñeto vier siete ús next deboje next deboje salió con delay lo suyo chao chao chao